La belleza es muy superior al genio. No necesita explicación. Oscar Wilde. Hola amigos, bienvenidos a Brain World, un espacio dedicado al cerebro y todo lo relacionado a este maravilloso órgano. El día de hoy hablaremos sobre la belleza, sin ánimos de ofender al señor Wilde. También abordaremos el tema de la estética y la neuroestética. Sin más que decir al respecto, comencemos. ¿Qué es la belleza? La belleza es complicado, pero por suerte no somos los primeros que han intentado dilucidar esta cuestión y el apoyarnos en las pistas que nos dejaron grandes pensadores de siglos pasados nos puede ser de utilidad. Antes de entrar de lleno con la historia del concepto, sería oportuno mencionar que no existe una única interpretación de la historia de la belleza. Incluso hoy en día sigue siendo objeto de discusiones acaloradas el papel de la belleza en el arte y la vida cotidiana. Sin duda es un tema que ha causado inquietud desde hace siglos y por lo mismo sería propicio abordarlo desde un enfoque histórico. Y como seguramente ya se imaginarán, nuestra primera parada en este chuchu narrativo será el mundo griego. No es exagerado decir que la Grecia clásica jugó un papel clave para el desarrollo del pensamiento contemporáneo. Sus huellas se dejan aún palpar en la filosofía, la ciencia, el modelo de gobierno y hasta nuestra concepción de la belleza. Fue precisamente en este periodo en donde surgieron algunas de las primeras reflexiones de las que tenemos registro sobre tan peculiar cualidad. El concepto griego de belleza es bastante amplio, ya que abarca objetos, colores, formas y sonidos, así como pensamientos y costumbres. En Ipias Mayor Platón cita como ejemplos de belleza los caracteres y las leyes, mientras que en el banquete realiza una asociación entre lo que es bueno y la belleza. Para este idealista, la belleza no se refiere únicamente a aquello que da placer sensual, es decir, que agrada a los sentidos, sino a todo lo que provoca aprobación o admiración, lo que fascina y resalta moralmente. Por su parte, los sofistas consideraban a la belleza como aquello que resulta agradable a la vista y el oído, confinando el concepto a una cualidad perceptual más fácil de definir. Más adelante, los estoicos dirían que la belleza es aquello que posee una proporción apropiada y un color atractivo, una definición tan elemental como la de los sofistas. Aristóteles entendía a la belleza como aquello que, además de bueno, es agradable. Consideraba también que la belleza se puede encontrar en aquellas cosas que no parecen serlo, pero sí lo son su imagen. Para este pensador, la belleza exige proporción y orden. Lo bello se caracteriza por dos componentes importantes, la simetría y la extensión. Podemos decir que es en esta época en donde surgen dos concepciones de la belleza, una que la asocia con lo que es bueno, los valores y la ética, y otra que la limita a una cuestión netamente apegada a los sentidos, principalmente la vista y el oído, aunque con una variable que puede incluir a su vez productos que no se pueden apreciar con los órganos sensitivos, como las ideas. Mención especial requiere la teoría general de la belleza, o también llamada la gran teoría, creada originalmente por los pitagóricos que afirmaba que la belleza consiste en las proporciones y en el ordenamiento de las partes y en sus interrelaciones. Esta teoría persistiría en Europa por siglos y marcaría la pauta para la creación artística hasta pasado el renacimiento. La gran teoría fue criticada y ampliada durante los siglos venideros tras su aparición. En el siglo XIII el filósofo Plotino afirmaba que la belleza consistía en la proporción y la disposición de sus partes, pero mantenía que no solo consistía en esto, de acuerdo a él, de ser este el caso, solo las cosas complejas podrían ser bellas. Boesio y San Agustín se adscribirían a la teoría y la delimitarían. Este último afirmaría que solo la belleza agrada y en la belleza las formas, y en las formas las proporciones, y en las proporciones los números. Fue él también quien expuso que la belleza consiste en unidad y orden, que surgen de la complejidad. ¿Números? ¿Simetría? ¿Proporciones? Todo eso suena a matemáticas. Yo estudié arte porque quería expresar la esencia contradictoria de lo humano en un mundo postmoderno, digitalizado y cruelmente indiferente. Más tarde hablaremos de eso. La teoría de la belleza durante el renacimiento no sufrió grandes cambios. Eran comunes en esta época las apelaciones a la autoridad de los antiguos sabios como Vitruvio y Aristóteles. Fue el arquitecto y escritor renacentista Alberti quien definió a la belleza como la armonía y buena proporción, la consonancia e integración mutua de las partes, una definición no muy diferente a las ya expuestas por los autores clásicos. Con el paso del tiempo a la gran teoría se le adscribieron algunas teorías complementarias. Por ejemplo, la belleza verdadera se percibe con la mente o con el espíritu, no con los sentidos. La belleza tiene un carácter numérico. La belleza se caracteriza por una metafísica idealista, que se desarrolló desde los pitagóricos, Platón, hasta adscribirse al cristianismo. El objetivismo de la belleza, es decir, la belleza como un rasgo objetivo de las cosas bellas, y la belleza como un elemento de gran importancia en la vida humana, tan importante como la verdad y la bondad. Fue hasta el siglo XVIII cuando este paradigma estético empezó lentamente a perder popularidad, ante la aparición del empirismo y las diversas corrientes románticas. Los románticos afirmaban que la belleza consiste en la ausencia de regularidad, en la vitalidad, lo pintoresco y la plenitud, así como la expresión de las emociones, que tienen poco que ver con la proporción. En el siglo XVIII las principales críticas al concepto de belleza se pueden dividir en dos grupos. El primero que afirma que la belleza es algo tan evasivo que teorizar sobre ella resulta un sinsentido. Leibniz y Montesquieu se adscriben a ella. Y el segundo grupo, más numeroso y popular, sostenía que la belleza era simplemente una impresión subjetiva. En este grupo encontramos a Hutchison y Hum. Este último llegó a decir que la belleza no es ninguna cualidad de las cosas en sí mismas. Existe en la mente que las contempla, y cada mente percibe una belleza diferente. ¿Recuerdan que les dije que no olvidaran a la gran teoría? Pues... ¡Volvió! ¡En forma de fichas! En la primera parte del siglo XIX la antigua teoría regresaría con un nuevo aspecto. En gran parte concedido por el idealismo alemán que en esos días estaba de moda. Fue Hegel quien afirmó que la belleza es la idea absoluta en su apariencia sensorial. No se preocupen, yo tampoco sé de lo que está hablando, porque... Hegel... ¿Cuál considera que ha sido su más grande error en materia filosófica? Poco después de este breve estallido, las teorías de la belleza perderían popularidad. Los filósofos se interesarían más por abordar el arte y la experiencia estética. Esta disciplina alcanza un punto álgido en el siglo XVIII con Kant, quien afirma que todo juicio sobre la belleza es un juicio particular. Las teorías continuaron su desarrollo y la belleza dejó de ser un concepto de relevancia tanto para artistas como para críticos. A finales del siglo XIX, incluso la belleza dejaría de ser un ideal a alcanzar. La opinión más popular de la época es que el arte debe generar un choque en el espectador. ¿Y qué pasó con el concepto de belleza en el siglo XX? Desapareció de la mayoría de los escritos, tanto de críticos y artistas. Se le mantuvo en el habla coloquial y se dio terreno en la academia ante el estudio de la experiencia estética. ¿Entonces la belleza está muerta? Oye, no lo sé. En serio, no lo sé. Por un lado todavía hay autores que intentan dar nuevas ideas al respecto de la belleza. Y por otro lado, esta ya no es considerada como aquel gran objetivo del arte. Pero en fin, hecha esta revisión del concepto, es momento de preguntarnos qué hay de la experiencia estética. Aunque antes de hablar de ella, sería adecuado aclarar qué es la estética. La estética es una rama de la filosofía que se articula en torno a conceptos como el de obra de arte, estilo, figurativo abstracto y belleza fealdad. Repasar su historia sería en buena parte remitirnos a bastantes de las cosas que ya revisamos al hablar de la belleza, por lo que por el momento así lo dejaré. La experiencia estética puede ser entendida como el encuentro personal con la belleza, ya sea en la naturaleza, ya sea en el arte. ¿Únicamente el arte y la naturaleza? No necesariamente. Para John Dewey, el ser humano puede encontrar este tipo de experiencias por todos lados. Las fuentes del arte en la experiencia humana serán conocidas por aquel que ve como la atención graciosa del jugador de pelota afecta a la multitud que lo mira, quien nota el deleite del ama de casa arreglando sus plantas y el profundo interés del hombre que planta un manto de césped en el jardín de la casa. El gusto del espectador al atizar la leña ardiendo en el hogar mientras observa crepitar las llamas y el desmoronarse de las brasas. ¿Quién no se ha sentido conmovido de manera estética ante alguna escena de la vida cotidiana? El olor y apariencia de nuestro platillo favorito, un niño caminando risueño rumbo a la escuela, un perro jugueteando con otro en la pradera o una lata de sopa. Ok, eso quizá no. La experiencia estética despierta placer y un conjunto de emociones agradables. Como podrán imaginar, esto se vincula con aspectos neuropsicológicos. Mira nada más qué buena manera de saltar a temas científicos. A finales de los 80, el neurocientífico Semir Sekhi del University College London investigaba el sistema visual de los primates y los humanos. Sekhi encontró que muchas áreas visuales del cerebro se especializan en atributos particulares como el movimiento y el color. Más adelante, con aparatos que muestran el funcionamiento del cerebro en tiempo real, midiendo por ejemplo el flujo de sangre en cada región del cerebro, Sekhi se concentró en la relación entre el arte visual y el funcionamiento de las áreas cerebrales, que procesan la información visual estudiando cómo reaccionan las neuronas cuando apreciamos una obra artística. A partir de estas investigaciones, Sekhi funda una nueva disciplina a la que llama neuroestética. Eima, voy a la neuroestética a hacerme una poda neural. ¿Qué sucede en el cerebro cuando apreciamos algo que consideramos bello? ¿Y qué función tiene el que podamos apreciar la belleza? Esas son algunas de las preguntas que intenta responder esta disciplina. Haciendo uso de la resonancia magnética, desde los 90, diversos investigadores han encontrado indicios de que nuestra capacidad de apreciar lo bello pudo haber sido una ventaja para nuestros antepasados remotos en la lucha por la supervivencia, al asociar lo que nos produce placer con lo benigno y lo que nos repugna con lo peligroso. Algo similar sucede con la capacidad de encontrar buenas fuentes de alimentos o identificar parejas adecuadas, según el Dr. Stephen Brown, director de laboratorio de neuroartes en la Universidad McMaster en Canadá. Por su parte, la doctora Dalia W. Seidel, neurocientífica de la Universidad de California en Los Ángeles, comenta que estas respuestas positivas e innatas a la belleza están arraigadas en nuestros ancestros biológicos, en particular cuando se trata de rostros. Por eso la belleza de los rostros influye tanto en nosotros al elegir pareja, para casarnos y procrear, al contratar a alguien para un empleo, al elegir con quién personas entablar amistad o incluso para los productos que compramos. Espera un momento, ¿entonces por qué hay gente fea casada con gente bonita? Bueno, cerebro no es destino y no hay que dejar fuera variables de tipo social, pero volvamos al tema. Las personas sienten predilección por ciertas características de los rostros que se consideran bellos. Sin importar mucho de qué cultura provengamos, hay predilección por la simetría, los rasgos infantiles y las sonrisas. John Odoherty del Instituto Tecnológico de California y sus colaboradores diseñaron un experimento en 2003 para examinar qué ocurre en el cerebro cuando un individuo experimenta la sensación de belleza al examinar un rostro. Odoherty y su equipo encontraron que la región órbito frontal del cerebro, región relacionada con las emociones y el placer, se activa al contemplar rostros atractivos y que la respuesta es todavía mayor frente al estímulo de una sonrisa. Así que ya lo saben chicos, la clave es la sonrisa. En el mismo año el Dr. Seki realizó un estudio para observar la actividad del cerebro cuando se percibe algo considerado bello. En colaboración con Hideaki Kawabata, también del University College, reunieron a 10 voluntarios, hombres y mujeres, todos ellos estudiantes universitarios. Ya saben, se trabaja con ratas porque es fácil criarlas y con universitarios porque suelen ser bastante accesibles. Los estudiantes no tenían ninguna experiencia en el campo del arte. Primero les mostraron 300 pinturas y les pidieron que las clasificaran como bellas, feas o neutrales. Como los investigadores esperaban, las opiniones al respecto de las mismas obras fueron variadas. Tras la clasificación, los participantes vieron de nuevo las pinturas mientras los investigadores observaban la actividad de sus cerebros, por medio de un equipo de resonancia magnética. El estudio reveló que en todos los casos se activaban las regiones órbito frontal y motora de la corteza prefrontal. Sin embargo, cuando un voluntario veía una pintura que había calificado como bella, aumentaba principalmente la actividad de su corteza órbito frontal. Algo interesante en el experimento ocurrió cuando los individuos veían una obra que consideraban fea. Además de activarse la amígdala, región cerebral que se asocia con reacciones emocionales como el miedo, se activaba especialmente la corteza motora. Seki interpreta esta respuesta como una defensa, que prepara al cuerpo para alejar al individuo de un estímulo desagradable. Para este investigador, la importancia del hallazgo, publicado en la revista Journal of Neuropsychology en 2004, es que por primera vez localiza y cuantifica estados mentales que hasta entonces se habían considerado subjetivos, es decir, las sensaciones de atracción hacia algo considerado bello y de rechazo a algo considerado feo, que, por pertenecer a nuestro mundo privado, no son directamente accesibles a otras personas. En su cara subjetivistas y relativistas, punto para el cientificismo. Aunque todos los estímulos visuales entran por la misma vía, ya en el cerebro toman caminos distintos según se experimenten como bellos o feos. Seki considera que en alguna parte del cerebro podría existir una especie de filtro, algún mecanismo que decide hacia dónde enviar las señales. ¿Hay diferencias a la experiencia placentera que genera observar una obra de arte en comparación a la que genera cualquier otro objeto o situación? Steven Brown descubrió que apreciar una obra de arte provoca la misma reacción cerebral que disfrutar de la comida o sentirse atraído por una posible pareja. En el 2011, Brown y su equipo analizaron 93 estudios anteriores, realizados mediante imágenes cerebrales, sobre la vista, el oído, el gusto y el olfato. Con análisis estadísticos determinaron qué áreas cerebrales se activan más consistentemente en respuesta a estímulos de estos sentidos. El análisis se publicó en la revista NeuroImage en septiembre del 2011. Brown encontró que la corteza órbita frontal siempre se activaba, pero la sorpresa fue descubrir que otra área activada constantemente era la insula anterior, parte del cerebro que se encuentra en lo profundo de la corteza cerebral y que típicamente se asocia con emociones negativas, como disgusto y dolor. Brown realizó una interpretación de este resultado a partir de teorías cognitivas de la emoción, según las cuales el procesamiento estético equivale en el fondo a evaluar las cosas como buenas o malas, dependiendo del estado fisiológico del individuo. La insula anterior forma parte del sistema interoceptivo, que monitorea los órganos del cuerpo. Así, mientras que otras partes del cerebro, como la corteza órbita frontal, responden directamente a los objetos del entorno, la insula evalúa las necesidades internas del organismo. Otras regiones que Brown identificó formaban parte de la red límbica general, es decir, del grupo de estructuras que se encuentran debajo de la corteza cerebral, entre ellas el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo, relacionada a las emociones básicas, como el amor, la tristeza, la alegría, el miedo, etc. Y que controla algunas conductas esenciales para la vida de los humanos y del resto de los mamíferos, como la búsqueda de alimento y el instinto de conservación. De acuerdo a los resultados de Brown, la red límbica también está vinculada con la apreciación estética, sin importar si ésta viene mediada por la vista, el oído, el olfato o el gusto, ni tampoco si lo que se disfruta es una obra de arte o un objeto cotidiano. El objetivo central de mi artículo, dice Brown, fue alegar que no existe ningún punto específico en el cerebro para el arte y que los objetos artísticos se procesan a través de las mismas vías límbicas que los objetos cotidianos. Como sabores, olores, rostros y demás. Esto, en opinión de Brown, respalda la hipótesis de que el aspecto estético del arte es un producto residual de la evolución. Para él, el sistema estético del cerebro evolucionó primero para apreciar objetos de importancia biológica, incluyendo las fuentes de alimento y las parejas, y más tarde se aprovechó para crear arte, como pintura y música. Sin embargo, Brown agrega que existen muchos otros aspectos del arte que él no consideraría como productos residuales. Por ejemplo, la habilidad de sincronizar los movimientos corporales con el ritmo en la danza. Allí veo algo muy específicamente relacionado con dichas formas artísticas, y no como productos residuales de otros aspectos no artísticos de la cognición. Mientras que la necesidad de evaluar la calidad de los alimentos podría haber sido un factor importante para aplicar simultáneamente todos los sentidos, habilidad que más tarde se transfirió al procesamiento de la apreciación estética. No se puede decir lo mismo de las actividades artísticas, aunque éstas pongan en funcionamiento el mismo circuito. Para la danza o la música, es más probable que la respuesta esté en las necesidades sociales y las emociones que con ellas se asocian. En palabras de la profesora Dalia Seidel, En ese tipo de arte, la respuesta a la belleza podría estar relacionada con nuestra apreciación del talento, la capacidad y la creatividad del artista, más que con asuntos biológicos. Seidel menciona que el arte es más que su dimensión estética, y que en lugar de satisfacer necesidades orgánicas, satisface necesidades sociales, como la danza o la pintura corporal, en muchas culturas. Uff, creo que ya hablamos bastante al respecto y no quiero volver este video muy pesado, así que por el momento así lo vamos a dejar. Espero que hayas disfrutado el video. Como verás es un tema de gran amplitud y hubo muchas cosas que se quedaron fuera. Por ejemplo, no hablamos de lo que ocurre en el cerebro creador. ¿Qué hay de diferente en el cerebro de los artistas? Tampoco hablamos de la creación artística ni la apreciación estética después de un accidente o una enfermedad degenerativa del cerebro. Quizá más adelante hablemos de esto, ya que es un tema muy interesante y da para un video completo. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo en tus redes. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y seguir trayendo material de este tipo. Si te gustó o te interesó alguno de los temas que abordé en el video, puedes consultar la bibliografía aquí abajo en la descripción del video. También te sugiero revisar el artículo La belleza está en tu cerebro de Verónica Guerrero que apareció en este tomo de la revista Como Ves. Yo aquí tengo el material físico, pero en la descripción te dejo el link por si quieres consultarlo. Sin más que comentar, me despido. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!